Hay otros corazones rotos que lloran por amor también Y debo confesar que es triste atormentarse así Es cierto y ya no estás conmigo Mi sueño ha terminado aquí Me dicen los demás que ya no volverás a mí Y sigo enamorada de ti Hoy ya no puedo tener la felicidad Que ayer logré compartir Y sigo enamorada de ti Y sigo enamorada de ti Y sigo enamorada de ti Olvídalo, me dicen todos Y el corazón me dice no Jamás olvidaré la bella historia que viví Y sigo enamorada de ti Hoy ya no puedo tener la felicidad Que ayer logré compartir Y sigo enamorada de ti 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 Ok maestro vamos Las mujeres de antes Las mujeres de antes Cocinaban como la mamá Las mujeres de ahora Beben como el papá Mirá Mi amor Si llegaste hasta acá Es por algo Por alguna razón Viniste exuberante Viniste sensual Viniste Hermosota Viniste Maciza Lo hiciste bien Vamos a ver que dice el pueblo El público El soberano Gracias mi amor Que usted bendiga Muy bien Muchas gracias Puma Es el público quien decide esta noche Vamos a pedir Votación Mensaje texto al 9966 Con la palabra Voz Espacio Milagros Os de un fijo al 14 17 2 Y siga las instrucciones Mi querido Puma Segunda cantante Dentro de su equipo